He pensado hacer el vídeo de hoy aprovechando que ya se ha estrenado la película de Ant-Man y la avispa Quantum Mania. ¡Hola Funkonianos! Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Pues sí, como os he dicho, ya se ha estrenado la nueva película de Ant-Man y como tengo varias figuras dedicadas a este personaje, pues he dicho, ¿y por qué no le enseño yo a esta gente mis figuritas? Vamos, que lo acabo de pensar ahora mismo. Así que no os voy a entretener más aquí y voy a ir a la zona de los unboxings y os voy a enseñar todas mis figuras, que hay alguna bastante jugosa, por decirlo de alguna manera. Así que si te gusta Marvel y te gusta Ant-Man, vete conmigo, venga, vamos para allá. Bueno, ya estoy por aquí, vamos a ver todas las figuritas dedicadas al personaje de Marvel Ant-Man y empezamos por esta figura de aquí, donde veis, pues, una figura de Ant-Man, obviamente. Pero bueno, os la acerco y os explico. Aquí tenéis que veis que va a dedicar a la primera película de Ant-Man, la número 87, y como veis lleva una pegatina algo rara, y es que antes las exclusivas de Marvel Collector Corps venían con esta pegatina. O sea que esto es una exclusiva de una de las cajas Collector Corps. Ahí veis la cajita, aquí tenemos a Ant-Man y a su enemigo chaqueta amarilla, Yellow Jacket, y nada más. Esto es hora de ver, porque, como veis, va una grande y una pequeña. Venga, vamos a verla. Ya la tenemos fuera de la caja, la dejamos por ahí mismo. Y vamos con la figura, ya sabéis que Marvel es Bubblehead. Bueno, ¿qué decir de esta figura? Que no se parece a nadie, ¿no? Puede ser cualquier persona. Es que las figuras antiguas de, ya sabéis, de Funko, pues, el parecido... Pues mira, ahí lo tenéis. Puede ser un personaje random, pero como lleva el traje de Ant-Man, sabemos que es Ant-Man. La verdad es que lo que es el cuerpo sí que lleva mucho detalle. Está muy guay. Para ser antigua está bastante bien. Ya veis la pose de ciclado de Curasán, o sea que la típica antigua. Pero bueno, la figura en sí está bastante bien y tiene muchísimo detalle lo que es el traje. Así que, bueno, por ese lado está bastante bien. Voy a dejarla aquí delante. Pero es que esta figura viene con esta cosita de aquí, que no se iba a enfocar. Ahí la tenemos. Pues es muy pequeño. Ya veis, una uña de mi dedo. O sea que es muy pequeño. Y como sabéis, Ant-Man tanto se hace grande como se hace pequeño. Pues en esta figura incluyeron este mini Funko Pop. Que la verdad es que para ser tan pequeñito está muy guapo, eh. Muy mucho detalle, aunque es difícil de la pintura que estuviese bien. Pero bueno, más o menos está bien. Y como veis, es boobelhead. O sea, hasta este pequeñito sigue el patrón de los boobelheads de Marvel. La verdad es que yo me compré esta figura cuando salió con las cajas. Porque, no sé, me llamó mucho la atención tanto la figurita pequeña como esa. Y no tenía ninguno de este personaje. Y pues me la compré, obviamente. Pero es que luego me hicieron el lío y me sacaron esta figura de Ant-Man de 6 pulgadas. Pero esta ya va dedicada a la película Capitán América Civil War. Y ahí entré en dilema porque, como veis, tenía un Ant-Man normal, uno pequeño. Y digo, pues me falta un grande, así que me lo compré. Ya sabéis, como os he dicho que se convierte tanto en pequeño como en grande, pues quería tener los tres tamaños. Pero bueno, vamos a ver esta cajita. Ahí veis que va dedicada a Civil War, la número 135. Ya no es Ant-Man, sino es Giant-Man. Por aquí lo vemos. Aquí hay más figuras de la tirada que alguna de ellas creo que está bastante cara. No me acuerdo ahora. Por aquí poquita cosa más. Y vamos a ver a este Giant-Man. Otra figura fuera de su caja. La dejamos ahí, pero que ahora no se ve el pequeño. Ahí está. Y aquí tenemos a este bicharraco. Ya veis que es bastante más grande. Seguimos con Google Head. Aquí veis en el casco que lo que son los ojos son traslúcidos. Podemos verle los ojos del Funko Pop. También tiene bastante detalle en el traje. Este a mí me gusta mucho. Me gusta mucho porque, no sé, era el cambio de... Creo que es de las primeras figuras que tengo de 6 pulgadas. Y le tengo un aprecio diferente. Por llamarlo de alguna manera. Mira, el casco está muy guapo. Muy detallado también. Y pesa bastante. Y la figura, pues yo la considero que es lo mismo. Para ser una figura antigua es una muy buena pieza. Así que ahí los tenemos. Los he cambiado un poquito y os los voy a ir poniendo en escalera. Porque la siguiente figura que tengo es esta que ya va dedicada a la película Ant-Man y la avispa. Y como veis es una figura Chase. Vamos a verla de cerca. Ya veis que la 340, Ant-Man y la avispa. Aquí veis a Ant-Man. La pegatina Chase. Y pues aquí otras tiradas. Hay otra figura de la tirada, perdón. Y diréis, ¿y qué diferencia tiene el Chase? Pues como veis aquí, la normal va con casco y la Chase no. Además lo podemos ver en la parte de detrás. Que la figura normal lleva casco y la Chase no. En las nuevas figuras de la película nueva de Ant-Man es al revés. El Chase es el que lleva casco y la normal es la que no lleva. Si no me equivoco. Pero bueno, vamos a ver esta que está bien. Vamos a verla. Otra más fuera de su caja. La ponemos por aquí. Y por aquí viene apareciendo Ant-Man. Que lo vemos. Que hay una gran diferencia con aquella de allá. Ya se le parece un poco más al actor. Un poco más. Un poco mucho más. Y luego la pose es una pose más dinámica. ¿Vale? Ya no es la pose a la que estamos acostumbrados de los Funko Pop antiguos. Pero bueno, aquí tenemos esta figurita. Bubblehead. El traje, la verdad que tiene bastante... A ver que la enfoque bien. Que estoy a un lado. Tiene bastante más detalle que las antiguas. Pero bueno. No tiene nada que envidiar las otras. Pero está muy bien. Esta quería tener un Chase de Ant-Man. Y lo busqué... La verdad que lo busqué un poco como loco. Hasta que lo encontré. Y nada más. Otra figurita que toca ponerla... Aquí, ¿no? Por tamaño. Eso menos. Ahí está. Y bueno, llegó el momento en que se me fue la pinza y cogí este pedazo de trasto exclusivo de Amazon.com. Lo compré. Nada más salió en Amazon.com. Por eso tiene aquí la pegatina. Una locura. O sea, me salió y me gustó mucho y dije... A por él. Para mí es una de las mejores figuras que tengo de 10 pulgadas. No sé. Es que este personaje no sé por qué, pero me gusta mucho. Aquí no la voy a acercar porque si no, no la vais a ver bien. Vemos aquí que va dedicada a la misma que la anterior, a Ant-Man y la avispa. La número 414, exclusivo de Amazon. Y como veis, como es gigante, es Yant-Man. No pone Ant-Man. Por aquí, lateral. Varias figuras que salieron en esta tirada. Y pues, poquito más. ¿Qué hacemos? Sacamos también, ¿no? Venga, va. Venga, la última fuera de la caja. La pongo por ahí. Y ya veis que la diferencia entre cajas es bastante. Pero es que luego llega este bicharraco por aquí. Enorme, pero enorme, enorme. Que mola muchísimo. Va a ser más grande el detalle. Pues es más fácil de hacer, más visible. Pero que en sí está guapísimo. Ahí veis el traje. Bueno, en sí estamos viendo el casco más que nada. Muy bien detallado. Muy guapo. Por ahí veis el traje. Parte trasera. Bueno, la parte de delante. Mola mucho el entramado del traje y todo eso. Está muy bien detallado todas las figuras. Desde la antigua hasta la nueva. Y esta, pues, es que está guapísima. Que sea enorme. Voy a ponerla ahí. La siguiente al lado. Otra más. Otra más. Y aquí el chiquitín de la casa. Ahí estamos. Ahí está toda la familia de Ant-Mans. Pues ya estaría. Ya habéis visto todas mis figuras dedicadas a este personaje. A Ant-Man. Y os digo ya de antemano que de la nueva película ni he comprado ni voy a comprar. Porque con estas me sobra. Ahora solo me quedaría que me dijeseis cuál de ellas es la que os gusta más. Estas dos entran en como uno. Porque vienen en uno. Y poquita cosa más, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadme un enorme like. Podéis seguirnos por cualquiera de las redes sociales. Estamos en Telegram, en TikTok. Además, si te gusta lo que ves. No me ha contenido, no yo. Suscríbete al canal y dale a la campanita. Ya solo me queda decirte que no hacer nada es difícil. Porque nunca sabes cuándo vas a acabar. Nos veremos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!